Ya nada nos sorprende, hay que ser realistas, o sea, tú ves, en un otro te dice, las siguientes imágenes pueden ser, afectar su sensibilidad, y sacan a alguien matando a alguien, pues claro, afecta su sensibilidad, pero después de verlo ya varias veces, pues ¿sabes qué dices? Ah, lo mataron. En redes sociales abundan las matazonas, hay un sitio que se llama el blog del narco, punto com, en donde aparecen ejecuciones, y hay gente que les gusta verlo, o sea, entonces ya nada nos sorprende, y el martes de esta semana, antier, el boletín de los científicos atómicos, se llama, boletín de los científicos atómicos, dio a conocer su comunicado, el reloj del juicio final 2024, si hablamos del reloj del juicio final 2024, es algo que inventaron allá en el año 1945, algunas personas, entre ellos Albert Einstein, y Robert Oppenheimer, Oppenheimer ahorita es muy, muy famoso, pues está la película, no me da, no sé, creo que a dos, dos Oscars, y Oppenheimer, y Einstein, pues, la teoría de Einstein, y el trabajo práctico de Oppenheimer, nos dio la bomba atómica, ok, entonces ellos decidieron crear, junto con otros científicos de la época, este, este boletín de los científicos atómicos, para decirnos qué tan cerca estamos de volarnos en pedazos, qué tan cerca estamos de auto extinguirnos como especie, así de fácil, hoy, este grupo de científicos atómicos, obviamente Einstein y Oppenheimer ya se murieron hace rato, pero tiene actuales científicos, y aclarando, la mitad de los que conforman este grupo, tiene 35 o menos años, para que la gente no sorprenda, porque de repente ve en las fotos, ah, hice una bola de viejitos, no, la mitad son 35 años o menos, físicos, científicos, entonces ellos sacan su reloj, y el reloj, mientras más, mientras una manecilla se acerca más a las 12, quiere decir que llegada a las 12, llegó el fin del mundo, y el juicio final. El año pasado, fijaron la manecilla a 90 segundos para la medianoche, y dieron a conocer, el 2024, lo mantuvieron en 90 segundos, lo cual no es nada bueno, porque nos podemos pensar que en el año 1990, estaba en 10 minutos para la medianoche, y en 91, lo atrasaron a 17 minutos para la medianoche, ¿por qué? Porque terminó la Guerra Fría, se empezaron a firmar tratados de no proliferación de armas nucleares, desapareció la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Pero desde ese año, 1991, para acá, pues se fueron acortando de 17 minutos a 90 segundos. ¿Y por qué? Porque los científicos dicen, a ver, estamos enfrentando peligros inminentes, una guerra nuclear, el cambio climático y tecnologías fuera de control, especialmente inteligencia artificial. Y hay que entender, estos temas no pertenecen a la ciencia ficción, porque la gente ya ve tantas películas de guerra atómica, enfriamiento del planeta, que ya no lo toma en serio, ya no lo toma en serio, porque ya no nos sorprende nada. Pero estos son riesgos que amenazan la existencia de la especie, y si no de toda la especie, de muchos de nosotros. A ver, guerra nuclear, hay tensiones hoy entre las grandes potencias nucleares, que son Estados Unidos, Rusia y China. Pero si eso no fuera suficiente, hay tensión entre las potencias nucleares medianas o chiquitas, ahí está el caso de India y Pakistán, ¿a qué rato están dando de balazos? Un error, un mal cálculo o la decisión de un gobernante desquiciado y podríamos estar enfrentando una catástrofe nuclear que le va a costar la vida a cientos o a miles de millones de seres humanos. Los científicos dicen que con una guerra nuclear vendría un invierno nuclear. ¿Por qué? Porque la atmósfera de la Tierra se cubriría de hollín, no entrarían los rayos solares, el planeta se enfriaría, se moriría la agricultura y después vendría una hambruna que mataría a más millones. Muchas de la gente que nos está escuchando y viendo a decir, ay Eduardo, qué exagerado eres. No lo digo yo, lo dice gente que sabe de estos asuntos, pero como que ya hemos llegado como especie a un valedemadrismo colectivo. No nos sorprende nada. Bien. Cambio climático. Es otro problema que estamos viendo. Inviernos cada vez más fríos, veranos cada vez más calurosos, huracanes cada vez más potentes, pero huracanes que te pasan de una categoría 1 a una categoría 5 en cuestión de horas. Ya lo vimos con Otis en Acapulco. Vamos, estamos viendo el calentamiento global. ¿No se han dado cuenta que las jacarandas están floreando ya? Sí, 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 sí. ¿Cuándo antes floreaban por abril o por mayo? Sí, al menos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un desquicio. Y lo más peligroso es que los que mandan política y económicamente en este planeta, les vale gorro, porque los políticos quieren más poder, los que tienen la lana quieren más lana y que se hagan bola las generaciones que vengan después. En serio. Y como siempre ocurre cuando hay catástrofes, los muy ricos sufren menos. El cambio climático, ¿a quién está afectando más? A los más pobres. Entonces, no hay agua, la gente sí tiene que salir de comunidades que no tienen agua. En comunidades pobres, las mujeres son las que tienen que ir hasta el pozo, cargar el lago y regresar. Entonces, no solamente es una crisis ambiental, es una crisis humanitaria. Y ahí no termina el asunto. Avances en las ciencias de la vida, como la ingeniería genética. ¿Quieres un niño o una niña? Lo arreglamos. ¿Quieres ojitos azules o cafés? También lo arreglamos. ¿Quieres que sea alto, chaparrito? ¿Cómo quieres a tu bebé? Ingeniería genética. E inteligencia artificial como el chat GPT. Todo esto nos está poniendo frente a grandes desafíos éticos y de seguridad. La posibilidad de que estas tecnologías sean mal utilizadas es vastísima. A ver, vamos a crear por medio de ingeniería genética una subespecie de soldados. Una fortaleza física enorme. Una visión 2020 que se vayan a matar por nosotros. Pues ya lo vemos en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Pues sí. Y el chat GPT, pues todo lo que son fake y todo lo que es realidad falsa. Ya están apareciendo. Ya apareció un fake de Claudia Sheinbaum. Entra en este concurso, anda en su lana. Pues no, no es ella. Ya apareció un fake de Joe Biden. Están apareciendo. Iban a aparecer más y cada vez más convincentes. El comunicado del reloj del juicio final 2024 es una llamada de acción. No es momento para la indiferencia ni para políticas superficiales. Todos necesitamos acciones concretas. Y una muy difícil de lograr cooperación internacional para enfrentar estos desafíos. Es un momento de peligro histórico. No nos hagamos tontos. Y la pregunta que todos debemos hacernos, vamos a seguir ignorando el reloj hasta que sea demasiado tarde. Yo soy muy pesimista. La verdad, porque yo ya le perdí hace mucho tiempo la fe a los políticos y a los plutócratas. La verdad, los plutócratas ya hacen bien, trabajan para su beneficio propio, el de sus bolsillos. Y los políticos para su poder y los beneficios que eso da. En fin, ahí está el reloj. Tómenlo en serio. Hagan lo que pueda cada quien para combatir el clima, el cambio climático. Todos podemos poner algo, ¿no? Y exigirle a los muy ricos y a los muy poderosos políticamente que hagan algo. Pues el tema es la distribución. Porque las personas con una ingente cantidad de recursos pueden compartir. Y no lo pretenden hacer, que es parte de... Bueno, yo no creo que deben por qué compartirlo tampoco. No estoy de acuerdo contigo. Todo no, pero ¿sabes qué? Sí creo que deben cooperar para que exista una mejor distribución del ingreso. Eso sí, eso sí. Y aquí creo que es una cuestión no solamente ética, sino de supervivencia. Por eso... ¿Qué es ética, eh? Ah, pues una cosa que se parece a la moral, que no da moras, pero en fin. No, no, no. El punto es que para su supervivencia también estaría, pues no por demás, que contribuyeran a esta distribución. En fin, nos quedan 30 segundos, Eduardo. Bueno, algo muy sencillo. Este reloj puede retroceder más o acercarse más a las 12 con la elección de un líder como Trump, que no cree en el cambio climático, que además puede tomar decisiones muy trágicas. Y es un desquiciado, no se equivoquen. Ese es el punto. Es un desquiciado.